El COVID-19 es una enfermedad terrible que se acumula en toda la gente. Tenemos que lavar las manos con agua y jabón y quedarlos en casa. No sabemos cuándo se va a terminar esta pandemia. Necesitamos más agua, nuestra alimentación, que no nos haga falta. Historicamente el suministro de agua potable en Esmeraldas ha tenido problemas de infraestructura que le impiden abastecer a los sectores o a las zonas más altas de la ciudad. La respuesta humanitaria de UNICEF se centra en tres momentos. El primero es el abastecimiento de agua por medio de tanqueros. Un segundo momento es el monitoreo que se hace de la calidad del agua que se entrega. Y un tercer momento que es la promoción de la higiene del lavado de manos. El tiempo no tiene...